Necesito encontrarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amar ¿Pasó? ¿Quién fue? Dime, por favor. ¿Que tu novia tiene amiguitos en el gym con unos que se la pasamos? ¡Mira! ¡Cállate! ¿Qué te pasa, idiota? ¿Tú crees que yo no lo sabía? ¿Entonces cualquiera te puede besar? No se te ocurra volver a hacerme eso en tu vida. Me siento estúpida, ¿sabes? Te ofrecí mi amistad. Todo tiene una razón de ser. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡También! ¡También te mandó esto! ¡Con eso no va a lograr nada! ¡Te mandó esto! ¿Una calentura? Yo no juré que eras diferente, Pablo. Pero así se comprueba que tú mataste a Nicolás. ¡Te tienes harta con tus intrigas! Ya no te olvides que no soy la misma de él. ¿Dónde está? ¡Curado! ¡Fíjate, Hugo! ¡Hugo! ¡Aquí eres un ranchero perdedor! ¡Eso es lo que eres! La enamoraste a base de mentiras. ¡No soy Mariano! ¡Ah, perro! ¡Para que respetes a tu primo mayor! ¿De qué herencia me estás hablando, eh? ¿Cuál herencia? ¡Haz como suave! ¡Eres un hijo sin corazón! ¡Auxilio! ¡Me quieren matar! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Este amor nunca te ha permitido ser feliz. Tienes tanta maldad en tu corazón que debes tener el alma pobre. Por supuesto que nunca supe que era el padre de Rafa y haberlo sabido. Omar, te estoy hablando. Escúchame. ¡Quédate! No lo vuelvas a hacer. ¡Nunca! ¡No lo vuelvas a hacer! ¡No! 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 No estaban mujeres necesitadas. ¡No! 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 ¡No!